...a fortalecer, incluir y elevar... ...y la Fundación Francina y la Red Iberoamericana de Entidades... Y de su lado, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional facilitará formación y asistencia técnica a personas con discapacidad... ...en virtud de una alianza con la Fundación Francina Hungría y la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad. El pacto contempla el diplomado, inclusión de personas con discapacidad con enfoque de género y derechos humanos. Toda vez que está dirigida esta acción a fortalecer, incluir y elevar la condición, el reconocimiento e incorporación plena y productiva de la población afectada por alguna discapacidad. El director de Infotep resaltó que al convenio serán adaptados a la modalidad virtual 20 programas de formación disponibles... ...en la curricular regular de la institución académica y se trabajará en una guía con el propósito o con el apoyo del Consejo Nacional de la Discapacidad. ¡Gracias!